Nos vamos a ir a Casa de Gobierno, Torre Ejecutiva, Emiliano Whitman, buenas noches. Buenas noches, Miguel, para ti, buenas noches para todos los televidentes. Ya lo escuchaban en titulares, hace algunos minutos nada más, los expresidentes de la República post-dictadura obviamente brindaron un mensaje a la población, un mensaje de unidad, un mensaje de democracia, bueno, sobre, al cumplirse en esta jornada los 50 años del golpe de Estado en nuestro país. En algunos minutos nada más, ya vamos a comenzar a repasar qué fue lo que dijo cada mandatario, obviamente que el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, hizo una mención especial a los dos expresidentes ya fallecidos, estamos hablando de Tabaré Vázquez y también de Valle, recordemos, presidente del 2000 al 2005. Pero si les parece, vamos a empezar justamente por el presidente del Partido Colorado, Julio María Sanguinetti, quien dijo que es un gran acto, este el que se vivió aquí, de confirmación de la democracia, a la cual, bueno, pidió cuidarla. En este sentido, dijo que hay que ratificar el compromiso por la democracia. Estas 48 horas que estamos viviendo se cargan de emoción, se cargan de un fuerte, de un muy fuerte contenido de vibración que nos llega desde el pueblo mismo, que nos llega en lo que hemos visto en estas horas, en los actos, en la calle. Y esto nos lleva a darle a todos estos actos el sentido de lo que es, un gran acto de confirmación, un gran acto de confirmación democrática, un gran acto de confirmación de lo mejor de la identidad nacional, de esta nación que se generó en los campamentos artiguistas, cuando aún no éramos ni provincia, y que luego nos fuimos configurando como tal para terminar con esta orgullosa república que somos hoy. Entonces, esta emoción, quisiéramos a su vez sumarnos a ella, retransmitirla, decirle que también nosotros, ciudadanos de muchos años de lucha cívica, en esta perspectiva de los 50 años. Sentimos lo que el país ha hecho. Ahí tenían la palabra de Sanguinetti, pero que expresó el expresidente del Partido Nacional, estamos hablando de Luis Alberto Lacalle Herrera. Bueno, en este sentido dijo que hay que, utilizó una frase, hizo mención al actual presidente Lacalle Pau, su hijo, donde dijo, hay que ser fuerte con las ideas, pero suave con los modos a la hora de indicar. En este sentido dijo que para cuidar la democracia, bueno, no se puede descalificar al que piensa distinto, y es por eso que también ratificó el compromiso de todos los presidentes. Tres octogenarios, tres veteranos de guerra, estamos aquí para transmitir un mensaje, un mensaje que empieza a enunciar un fin, es decir, ¿qué queremos? Queremos que el sistema que recobramos con su legitimación del poder a través del voto, con su respeto a la ley, sea el gran objetivo de nuestro país. Lo fácil en la vida es fijar objetivos, fines, lo más complicado es decir cómo se llega a ellos. Y yo creo que tenemos que cada uno de nosotros, empezando por los compatriotas que nos están mirando, asumir en su fuero íntimo y en su conducta, nunca más descalificar al otro porque piensa distinto, ni pensar que es una mala persona porque vota a otro partido o a otro candidato. Asumir por parte de la dirigencia política que la lucha política llega hasta cierto punto y que los acuerdos son de la esencia de la vida histórica y política del Uruguay. Las coincidencias y los acuerdos fueron los grandes momentos de progreso nacional. Luego fue el turno del ex presidente del Frente Amplio, José Mujica, quien dijo que la democracia no es perfecta, no porque fallan las instituciones, sino porque muchas veces los humanos nos equivocamos y cometemos errores en este sentido. Bueno, dijo que defender la democracia es asumir la responsabilidad social que tenemos y en este sentido también reiteró lo ya expresado por sus pares de cuidar y la importancia de cuidar nuestra democracia. La democracia no es perfecta, ni nunca lo será. Porque no son las instituciones las que fallan. Somos los humanos que cometemos errores. Pero hasta ahora no hemos encontrado algo mejor para el funcionamiento de la sociedad. No es perfecta, no es perfecta, es perfectible. Pero no nos debemos desconformar. Porque una manera de afirmar a la democracia es que la responsabilidad política le dé respuesta a los problemas más dramáticos. ayude, ayude, ayude a resolver los problemas más dramáticos. Vivimos en el continente más injusto que hay arriba de la tierra y probablemente el más rico. defender la democracia es asumir la responsabilidad social que tenemos. Y entonces, las grandes contradicciones hay que sublimarlas en causas nacionales. Lo que hicieron los partidos tradicionales en la historia que se degollaron y se pusieron a construir al final ciudadanía. Lo que hizo Mandela que arregló nada menos que una contradicción racial. Necesitamos una causa nacional que nos unifique por encima de nuestros antagonismos. Y el antagonismo estará siempre a la hora del reparto. Pero cuidemos la convivencia que es la manera de cuidar la democracia. ¿Y quién finalizó entonces esta declaración? ¿Por qué declaración? Porque no hubo preguntas. No fue una conferencia de prensa. Fue una declaración donde cada mandatario tuvo unos 10 minutos aproximadamente para dirigirse obviamente al país a través de los medios de comunicación. El encargado de cerrar la oratoria fue el presidente del ejercicio, Luis Lacalle Pou, el más joven de los presidentes. Bueno, quien agradeció obviamente el compromiso, la presencia de los exmandatarios con quien estuvo reunido unos 15, 20 minutos en su despacho en el piso 11 aquí en la torre ejecutiva. Bueno, en este sentido Lacalle Pou dijo que para que no verdaderamente tenga efecto nunca más siempre tiene que haber democracia, que la democracia se puede perfeccionar pero no al punto de que se pierdan por ejemplo la libertad de expresión. pero esto dijo el mandatario quien reitero también brindó homenaje al expresidente Jorge Valle y a Tabaré Vázquez ambos ya fallecidos. Para que el nunca más sea cierto tiene que haber como se decía ya en el parlamento para siempre democracia y la democracia se basa en los derechos electorales en un gobierno democrático en una separación de poderes en la representación de las minorías en los resortes institucionales para el reclamo en la sana convivencia de los partidos políticos pero también la democracia como instrumento imperfecto por ser creación humana pero el mejor que tenemos debe satisfacer lo que hace un individuo libre y por eso la democracia hay que perfeccionarla sin llegar nunca a la perfección misma para que la libertad de un individuo de una comunidad sea la libertad de expresión firme con las ideas y suave con las personas y que no se tenga temor a esa expresión la democracia debe servir para que la gente sea libre en la crianza de sus hijos en la obtención de educación en la obtención de un techo para tener una salud al alcance de todos y por eso la democracia es una construcción permanente de esta manera entonces Rosario y Miguel tienen la palabra de cuatro de los seis presidentes que tuvo nuestro país post dictadura al cumplirse 50 años del golpe de estado en nuestro país de los seis